... ... ... ... ... ... El curso puede comenzar. Gracias. Hay un número de 20 participantes. En toda organización sportiva, los cadres deben ser reciclados cada año. Hay muchas veces nuevas técnicas, hay algunas que olvidan. Entonces, hay que les rappeler a los orden. No se olviden de olvidar las reglas. Entonces, el objetivo aquí es de reír las reglas, formar los que están ahí, y después de las perfectionar. Después de esta formación, nos attentes son de las ver acceder a nivel africano e internacional. Es nuestro objetivo. Entonces, para eso, hay que se perfectionar. Para poder arbitrar y jugar a nivel de la frontera, por qué no a través del mundo. Para poder arbitrar, por qué no a través de la frontera, por qué no a través de la frontera. El protocolo de la sala al borde de la piscina es el reglamento de una competición. Buenos días. No. Mestre Bright Efoué, un juge de la Fédération de Natación y de Sauvegetage de la Guinea. Lors de esta formación de remise a nivel, ellos han hablado sobre los jugos, los jugos habitantes. Tenemos diferentes tipos de jugos alrededor de la piscina. Hay una organización que se ha hecho primero en el centro de la piscina. Hay la formación que está en las escuelas, la organización de las escuelas, la organización de las escuelas, la organización de las escuelas, de las escuelas, cómo organizar todo alrededor de la piscina. Porque hay los jugos que se llaman los jugos habitantes que coordenan todo lo que se pasa alrededor de la piscina. Hay los jugos que se llaman los cronometreos, los jugos que se llaman los jugos de viraje, los jugos de estilo, cómo se llaman las escuelas, cómo se llaman los jugadores de la natación de cada persona. Nos estamos en ese cuadro este día. Y nos hemos sido rafraichis por respecto a esta formación de remise a nivel y para permitir a otros de ser engajados en este trabajo oficial dentro de la Fédération. ¿Qué es un esfuerzo y un esfuerzo? ¿Qué es un esfuerzo como la clima de la piscina? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.